Oh, mis nuevas novias, las amo tanto, y son hermosas, bellas, 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 maravillosas. Me encanta Rayn Roy, por mi me trozo, yo la te leo y se brilla. Miren mis nuevos amores que me compré, los amo tanto, son tan hermosos. Caminando por Miami yo solita, como una loquita, con mi short que se me mete al poto y todos me ven. Los plavios son solitos, muy lindos. Les presento a mi amiga Rebeca, bella, hermosa y fabulosa. Podrás jamás, ¿no? ¡Jamás! ¡Sí, sí, sí! Gracias.